Hola, mi nombre es Bernat Domene, soy el creador del sistema Bellaction Duo y desde hace un año formo parte de la gran familia Safir, que es la empresa que ha apostado por este proyecto y que desde marzo se ha implantado en el mercado con una gran aceptación y unos grandes resultados. Ahora os pasaremos a explicar lo que es, en base a mi experiencia, el protocolo de trabajo que he seguido desde que empezamos a trabajar con los prototipos para conseguir dichos resultados. Entonces, procederemos a ver el protocolo completo de trabajo incorporado. Para comenzar el tratamiento aplicaremos producto. En este caso vamos a utilizar la crema anticelulítica remodelante. Una vez seleccionado el programa adecuado y habiendo aplicado el producto, comenzaremos el tratamiento. Vamos a comenzar siempre de abajo hacia arriba, tratando de alcanzar la máxima profundidad en tejido. Como veis, el manípulo está diseñado para estar apoyado en la persona y en el propio manípulo, de manera que el profesional no se cansa a la hora de trabajar. Iremos haciendo un movimiento tic-tac en musculatura larga y círculos en el resto. Lo que pretendemos es trabajar desde la piel hasta el músculo a la máxima profundidad, eliminando todas las barreras que evitan que se alimenten tejidos y aumentando el aporte del dientes y oxígeno a través de sangre arterial a todos. En todos los casos, en tratamientos corporales, voy a realizar un trabajo muy profundo en una sola pasada de abajo hacia arriba, pero voy a incidir en las zonas que más se necesite. En este caso, ella no presenta una gran carga de celulitis. Por lo tanto, aquí lo que nos interesaría es reducir un cierto volumen y mantener o reafirmar y potenciar el tono. Una vez llegamos a la zona glútea, vamos a trabajar de forma general, pero vamos a incidir en esta zona, zona de los tres músculos glúteos, que nos darán un volumen estético. Y al mismo tiempo, estamos trabajando en profundidad y estamos eliminando todo lo que es un volumen antiestético provocado por grasas y líquidos e inflamación del tejido. Por lo tanto, al mismo tiempo que potencio el volumen de los tres músculos glúteos que me hará una elevación de todo el glúteo y una tonificación de toda la musculatura, estaré eliminado todo el volumen antiestético provocado por grasas y líquidos. Evidentemente, repito el mismo trabajo en la otra extremidad, desde el tobillo hacia arriba hasta la zona glútea. Estoy trabajando con una rotación alta y una potente vibración. La vibración, en este caso, me ayuda a tener más resultados sin provocar tanta molestia a la cliente. La vibración permite una sacudida importante en todos los tejidos a nivel muy profundo. Con ello consigo movilizar y canalizar a vías de eliminación todo lo que son desechos celulares, líquidos, toxinas y, sobre todo, en este caso, sería la grasa provocada por las frutas. He acabado mi zona del glúteo, por lo tanto, prosigo mi trabajo hacia arriba. Cadera, cintura y zona costal. En este caso, a toda mujer le interesa marcar cintura, por lo tanto, vamos a incidir tres o cuatro pasadas en la misma zona. Tenemos la zona de la cresta ilíaca y la zona de costillas. En medio tenemos un canal en el que tendremos que incidir con los cabezales. Si el canal es estrecho, haremos de un lado y de otro. A partir de aquí, continúo trabajando en profundidad. Si es necesario, porque existe flacidez y descolgamiento en zona dorsal y en zona del brazo, vamos a continuar hasta la zona del podre. Continúo trabajando con la máxima profundidad, teniendo en cuenta que aquí tenemos zona ósea inmediatamente debajo. Por lo tanto, la presión que ejerzo ahora está mucho más controlada. Llego a esta zona, de la zona dorsal, donde suele haber bastante volumen antiestético, pues aquí hago tres, cuatro o cinco pasadas las que crea conveniente. A partir de aquí, ya me encuentro con la zona escapular, que evidentemente la voy a evitar, nunca voy a trabajar sobre zona ósea. Y a partir de aquí, vuelvo a ir en zigzag hasta el codo. Con esto consigo reducir en gran parte todo lo que es la flacidez y el descolgamiento del brazo. Evidentemente, prosigo con el mismo protocolo exactamente igual en el otro lado. Continuamos por pintura, zona costal, zona dorsal, hasta que llegamos hasta el brazo repitiendo exactamente los mismos movimientos que hemos hecho en el otro lado. Ahora acabo de colocar a la clienta en el decúbito supino y comenzamos el trabajo de nuevo, de abajo hacia arriba, consiguiendo la máxima profundidad. En este caso, me ayudo de un nuevo cabezal. En esta zona tenemos la tibia, por lo tanto, nos queda un espacio muy reducido y un espacio muy reducido para trabajar. Hemos dicho que no vamos a trabajar sobre zona ósea. Por lo tanto, lo que hago es un cabezal más pequeño, de diámetro más pequeño, para poder acceder a todas las zonas de forma correcta, en profundidad, sin tocar la zona ósea. Hago la parte externa, zigzag, como habíamos dicho, y vuelvo a hacer la parte interna. Mantengo constantemente el apoyo sobre la persona y sobre el manipulo, de manera que estoy descansando, y mi propio peso, mi propio descanso, es la presión de ejemplos sobre ella. Por lo tanto, me cansaré por horas de trabajo, pero no me canso por el trabajo excesivo en presión que tuviera que hacer. A continuación, vuelvo a cambiar el cabezal. En este caso, pongo un cabezal con más superficie de trabajo, y con bola más separada, que me permitirá más profundidad. Vuelvo a hacer mi trabajo en zigzag de dentro a afuera, con la máxima profundidad, y voy avanzando hacia arriba. En este caso, igual que comentaba anteriormente, lo que hago es una pasada en general desde tobillo hacia arriba, pero me voy a parar, e incidiré en las zonas donde más problemática encuentre. En este caso, si encontráramos una cadera con una cartuchera, entre comillas, importante, pues estaríamos cuatro o cinco pasadas con una profundidad importante para eliminar ese volumen, para trabajar hasta el tejido adiposo más profundo, hasta la ferulitis más enquistrada. Igualmente, trabajaríamos la parte interna, que suele ser la parte más flácida, ya que tonificamos estos tejidos. Continúo con el tratamiento, veníamos desde la zona de cadera, por lo tanto, aunque tengamos zona ósea, en este caso la cresta ilíaca es una zona ósea, si hay volumen de tejido, trabajaremos sobre ella. En caso de que no hubiera volumen, solo estuviera la zona ósea en concreto, pues ni la trabajaría con ella. Pasamos a la zona de la cintura, y aquí volvemos a trabajar, igual que decíamos antes, sobre la cresta ilíaca, la zona central y la zona de costilla. Intentando incidir que el cabezal penetre más justo en la zona propia de la cintura. A partir de aquí, pasamos a la zona de abdomen. En zona de abdomen tenemos que darle un tiempo de trabajo al cabezal, por lo tanto, avanzaremos más lentamente. Haremos círculos, describiendo un círculo grande, y acabaremos en el centro. Y la operación la repetiremos un par de veces. Mantengo las manos apoyadas sobre la clienta y sobre el equipo. Las grabaré en la zona central. Y si fuera necesario, o hubiera un gran cúmulo de celulitis en la parte suelde colocarse en la parte baja del abdomen, pues incidiríamos, pasaríamos 4 o 5 veces para esa zona incidiendo aún más, para poder eliminar ese volumen. Y de aquí me voy a la otra zona que nos queda, y repito el mismo proceso. Continúo trabajando de abajo hacia arriba, como veníamos haciendo. En este caso, continúo por la zona costal, repito que si hay una zona ósea inmediatamente debajo del tejido que estamos trabajando, hay que ir con menos presión, pero la que la clienta nos toree. Llego a la zona de axila, es una zona muy sensible, pero es una zona donde se suele acumular bastante volumen antiestético, por lo tanto, voy a trabajar un rato, 4 o 5 pasadas, por esta zona, haciendo círculos, describiendo círculos. Vengo desde la zona axilar, donde hemos incidido varias veces, y paso a la zona del brazo. Aquí repito exactamente lo mismo que hemos hecho en decúbito crono, vamos en zigzag, de dentro a fuera, intentando mantener el apoyo de la mano izquierda. trabajo con profundidad, hasta la zona del codo. Todo este trabajo, nos permite el equipo realizarlo en 20 minutos prono, 20 minutos supino, por lo tanto, tenemos 40 minutos de trabajo, y es suficiente para trabajar, desde el tobillo, hasta el codo. Una vez finalizado, el tratamiento con el equipo Bell Action, vamos a finalizar nuestro trabajo, con unas vasoconstricciones, con una presión importante, y una evolución muy lenta. Vamos a intentar acabar con un masaje relajante, agradable para la clienta, y al mismo tiempo, estamos ayudando a evacuar, todo lo que hemos acumulado, en tejido intestinal, que pasaremos al sistema venoso limpático, para que vaya a vías de eliminación. Evidentemente, este proceso lo vamos a repetir, en ambas extremidades. Y aquí, daríamos por finalizado, el tratamiento. Con este tratamiento, he conseguido, una gran reducción del volumen por celulitis. Tener en cuenta que, este equipo ejerce un gran, trabajo profundo sobre el adipocito, con lo cual expulsamos desde el adipocito, grasas y quíquitos, que es lo que provoca, un gran volumen antiestético. Reduzco una media de dos tallas, sin perder peso. Además, hago un gran trabajo, sobre la flacidez. Tener en cuenta, que estoy trabajando, con un cabezal, deslizándome en superficie, y trabajando hasta el músculo. Trabajo desde la piel, hasta el músculo, sin provocar tracción, en la piel. Además, estoy consiguiendo, un gran resultado, en flacidez. Me deslizo en superficie, y comprimo. Llego al tejido más profundo, celulitis más enquistada, y musculatura, sin provocar tracción, en superficie. Al mismo tiempo, estoy eliminando líquidos. En una persona, que vaya dos, tres veces a orinar al día, después del tratamiento, hay quien va, tres, cuatro, cinco veces, en una hora, posterior al tratamiento, a orinar. Esto es una reducción, y una eliminación de líquidos, con mayúsculas. Aparte, estamos trabajando, sobre todo, la musculatura, con lo cual, descontracturo. Estoy descontracturando, liberando nervios comprimidos, por la propia masa muscular, y eliminando dolores, que asociamos habitualmente, a algo normal, cuando no lo es. Eso simplemente, por compresión de la musculatura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.